¡Buenos días! Pues hoy me veis así porque voy a grabar un vlog, raro en mí, pero... ¿Por qué lo voy a grabar? Porque dentro de un rato tengo que coger un tren para Sevilla y no, no me voy a la feria, no. Me voy a Mallorca porque... yo no sé si lo sabréis por aquí, no sé. Si no me seguís en el Nacha, desde luego, sí que no lo sabéis. El 21 de abril voy a los Play Awards que se hacen en Mallorca, los premios de YouTube, que como invitada, entonces... voy pa' Mallorca, obviamente. Yo tendría que haber ido el 21, o sea, el 20. Pero a mi querida mejor amiga Brenda no le parecía bien que yo fuera el 20, porque si no, no nos veríamos, porque ella entre que trabaja, tal, da igual. Que me regaló la ida para Mallorca el día 15, o sea, hoy. ¿Qué pasa? Que mi madre se cree que voy el 20, no hoy. Entonces, quiero hacer un vlog, he decidido hacer el vlog, porque le voy a dar una sorpresa. Tengo ahí una sorpresa preparada, o sea, en plan... que tengo un buen plan, espero que no me falle. O sea, que vendréis conmigo, así no se me pasa tan... el viaje, porque yo odio volar, yo no... Es que no me gusta, es que no hay manera. Y no me quedan otras narices, que vola. Pero bueno, que... que eso, que voy a hacer yo el vlog y... Y yo espero que... que el plan, la sorpresa, pues... pues me salga bien. Esperemos. Y que nada, que ya tengo la maleta, aquí es que... ¿Veis cómo llena os miento en mi cuarto? Hacer la maleta y... Y nada, y me la piro, porque a las 12 tengo que coger el... el tren para Sevilla, y el vuelo lo cojo a las 3. A las 3 por ahí cojo el vuelo, 3 y algo, y llego a Mallorca a las 6 y cosas así. Pero bueno, se venís conmigo, porque me ha salido a mi de ahí que se vengáis conmigo. Y que... que bueno, que... que a ver... Ay, que me cansa el brazo, como se nota que yo no estoy acostumbrada a eso, ¿eh? Uy, por Dios, como lo hacen las del vlog más, y las de los vlogs diarios, por Dios. Pues... pues nada, que voy a terminar de recoger esto, porque fite, fite como está hecho, ¿eh? Y bueno, y la habitación está ordenada. Oye, está ordenada. Ya os la enseñaré algún día cuando esté... que no se pueda ni pasa. Que nada, que voy a... a terminar de meter dos cositas más en la maleta, y que nos la aspiramos. Bueno, ya he llegado a Sevilla, ya... ya sé si lo que me he llegado a dormir. Porque son... nada, las una y media, luego tengo que coger un... un autobús que está ahí, y ya me lleva al aeropuerto. Pero claro, pues no hace mucho... mucha calor, ¿eh? Hace más bien fresquillo, en Sevilla. Pero estoy viendo ya... gente con vestía de gitana. Yo es que me iba para las ferias, ¿eh? Ya que tengo ganas de ir a Mallorca, pero yo es que me iba a volar. Volar me iba. Así que nada, me he pedido, pues, esto del McDonald's, para comer, porque claro, si como en el aeropuerto, que podría comer, pero es que no hay McDonald's en este aeropuerto, y por un bocadillo te clavan como 7 o 8 euros. Ande va. Estamos locos, ¿qué tal? Estoy aquí, en el aeropuerto de Sevilla, y me estoy fumando un cigarro mienta, porque claro... Una vez que entro y paso el control ya no puedo salir, y sale, y a las... son las 2 y media. Hasta las 3 y media no cierran las puertas. Y hasta las 4 no sale el avión. O sea, me tengo tirado un buen rato, entonces... Un poquito de nicotina para el cuerpo, que ya sé que me vais a decir, no fume, no fume. Es decir, yo lo sé. Si es que yo lo sé, ya... Lo peor es haber empezado a fumar. Y he llamado a mi madre ahora, y le he dicho, bueno, me voy a hacer de comer y eso. Para que no me llame cuando yo estén dentro del aeropuerto. Porque como ve llave y escuche, pasajeros, no sé qué, yo qué sé, lo que dicen por el altavoz. Me coge, me coge. Entonces, nada, pues ya le he llamado y digo, me voy a hacer de comer y me voy a hacer un rato. Y ella, vale, venga, digo, no sabe dónde estoy. En el avión estoy y he tenido que meter la maleta en bodrigón. Y nada, mierda. Está muy bien. Y nada, me voy a volar. Nada, buscar la maleta porque como me la han puesto en bodega, ahí está lo que odio. Porque pierdo un tiempo y encima que hoy no quería llegar tarde a mi pueblo, pues voy a llegar tardecillo. Y tengo que ir aún por las flores. Las flores, las flores de los cojones. Mamá y tal de mi vida, bueno, en fin. Acabo de llegar a mi casa, no hay nadie. Mirad lo que me he encontrado. Mi madre se va a poner de que contenta. Venga, ya verás las petardas hechas. Fúrio, 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 Fúrio. Ay, ay, hola. Hola, Gordi. Hola, Gordi, què passa? Ay, se me pare. No, això no és per tu. Ay, la guapa. Hola. 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 Nationena. Carfert? Comás? Ah, frío. Que no se pone en nada. Eh, 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 eh. Fúria, bota de aquí. Fúria, baja. Ay, mi gordita. Se me viene la guapa. Ole, ay, ay. Gracias, estudia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!